El siguiente mensaje se titula Háblale a la Roca, predicado en Jonesboro, Arkansas, Estados Unidos, el día 12 de mayo de 1953, por nuestro amado hermano William Marion Brannan. Este mensaje dice así. Gracias hermano Reed. Buenas noches amigos. Muy contento de estar aquí otra vez esta noche para ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Estoy feliz de decir que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Sus grandes poderes amorosos nunca fallan. Él sigue siendo el mismo como siempre lo fue. Confío en esta noche resultará ser una bendición para muchas de las personas que están sin Dios, sin Cristo, en el mundo, alejados, aislados. Confío en que vendrán a Cristo esta noche y se salvarán y reconciliarán con Dios. Y confío en que será una bendición para muchos que están enfermos y afligidos para que puedan ser sanados. Que nuestro Señor conceda eso. Es mi sincera oración. El hermano Reed es el que habla. Yo mismo estuve hablando la misma parte de la semana y solo tenía la intención de quedarme unas tres o cuatro noches. Parecía que el Espíritu Santo quería que me quedara un poco más. Estaba predicando. Me puse un poco ronco. Bueno, por lo general eso lo acompaña y tal. Algo sucede. Usted es en otro mundo que uno vive en dos mundos. No hay necesidad de explicarlo porque uno simplemente no puede explicarlo. Usted tiene que creerlo. Dios no puede ser explicado. Él solo tiene que ser creído. Y cuando nosotros creemos en Dios, entonces eso es por fe. Creemos en Él y Él nos sana, nos salva. Y ahora esta noche, mientras hay personas paradas, y el Señor Reed, nuestro hermano aquí, yo estaba, he estado sentado un rato en un cuartito usualmente y trato de llegar unos quince minutos antes de las ocho o algo así, a las siete y media cuando van por mí. Y llego y escucho una parte del servicio. Me gustó ese canto. Hermano Ryan. Confío en que nuestro Señor me permita ser así de ligero cuando tenga 73 años, si vivo para verlo. Conozco al hermano Ryan desde hace algún tiempo y sé que es un cristiano humilde. Cuando lo vi por primera vez, me preguntaba, ¿cómo podía usar el cabello hasta el hombro y esa barba larga? ¿Por qué era eso? Ustedes tienen que conocer al hermano Ryan para saber la razón. Si lo conocen, bueno, entonces sabrán el por qué Dios solo hizo uno. Ese es Él. Nadie más puede tomar su lugar sin el cabello hasta sus hombros y su... Ahora, alguien dice, ese es cabello de mujeres. Eso no las elude a ustedes. Mujeres, a menos, digamos, que tengan el cabello hasta el hombro, le dan el griego concerniente a eso. El cabello femenino era hasta abajo. El cabello al hombro era cabello corto. Así que el hombre solía jalárselo, cortárselo, eso era cabello corto. Pero las mujeres dejaban crecer, el de ellas ha estado muy abajo, muy abajo. Así que esa es la razón Jesús, su fotografía allí muestra. Pero Él no tenía cabello largo, de ninguna manera. Él tenía cabello corto, pero hoy día nosotros lo detallamos más corto. El reino de Dios no es de comida ni bebida o llevar vestimenta. Es longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia en el Espíritu Santo, el reino de Dios. Así que solo quiero leer una pequeña escritura. Y luego voy a comenzar la línea de oración y orar por los enfermos. Ahora, si el Espíritu Santo viniera ante nuestra presencia esta noche para bendecirnos con su gran ser Augusto, confío que ustedes que no son salvos, sean salvos. Y ustedes que están enfermos, sean sanados. Si estuviera aquí algún rebelde, que usted pueda regresar a Dios esta noche. Eso es el significado de esto, que son estas reuniones. Lo primero es hacer que la gente se arregle con Dios en su corazón. Ese es el primer motivo. En segundo lugar, aquellas personas que están de caminantes puedan ser sanadas. Y luego, lo tercero, es para que, para la gloria de Dios, para que los santos puedan refrescarse, observando, escuchando, al pendiente. Ahora bien, el Evangelio no es de todo la palabra. Esta es la palabra de Dios y todas las cosas deben basarse en esta palabra. Si no es así, no es verdad. Esta es, pero Jesús dijo, irte por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, no dijo, enseña la palabra. Él dijo, predica el Evangelio. Entonces, el Evangelio consiste más que en enseñar la palabra. Para Pablo, confirmando eso, dijo, el Evangelio vino a nosotros, no solo en palabras, sino en poder. Demostraciones del Espíritu Santo vendrían y demostrarían el Evangelio, traerían la palabra a una viva realidad. Y si usted solo recibe la palabra por conocer la palabra, eso no le hace ningún bien. La letra mata. El Espíritu da vida. Entonces, usted debe nacer de nuevo. Y entonces, el Espíritu Santo vivifica la palabra en usted, en otras palabras, como un grano de maíz. Si se queda en mi mano, es solo un grano de maíz. Nunca será nada más. Pero entiérrelo. Se contamina. Se llena de moho. Y entonces produce algo, produce otro grano de maíz exactamente igual a ese. Yo solía ver las flores, simplemente me encantan las flores. No creo que haya alguien que pueda mirar directamente una rosa o una flor y decir, si está mentalmente equilibrado, que no hay Dios. Puesto que toda la ciencia en el mundo no podría ser una pequeña cosa así. Y toda nuestra investigación científica puede nacer, que algo se parezca, pero no pueden hacer eso. Igual como no podrían hacer, podrían hacer una de papel que se vea igual, pero no tiene vida. Eso no tiene vida por dentro. Ese es el secreto, la vida. Dios es vida. Observe las florecitas, como es que ellas, cuando es verano, ustedes mujeres de aquí alrededor, me doy cuenta, algunas veces al pasar por Johnsboro, me doy cuenta de cómo tienen unas flores muy hermosas, y me encanta eso, y en el otoño del año, algunas de ellas todavía son jóvenes. Ustedes las plantan cuando el verano está avanzado y están las jóvenes, viejas y de mediana edad. Pero cuando llega la helada, es muerte, las mata a todas, a las jóvenes, igual que a las viejas, inclinan su cabecita y se someten ellas mismas a la muerte. Luego se les caen los pétalos y se les caen las hojas, y de allí sale una pequeñita semilla negra. Luego, llevan a cabo una procesión fúnebre normal, Dios les lleva a cabo para la flor. Él manda las nubes del otoño y lloran, y la lluvia cae en tierra, la pequeña semilla debajo de la tierra, y llega el invierno frío, la congela, la pulpa se revienta, la pequeña semilla explota, la pulpa sale, toda la tierra está congelada con el hielo. Bueno, ahora en la primavera del año, la flor se fue, el pétalo se fue, el bulbo se fue, la semilla se fue, la pulpa se fue, todo se ha ido. Pero ese no es el fin de la flor. Cuando el sol calienta, comienza a bañar sobre la tierra. Hay un pequeño germen de vida en alguna parte escondido que ninguna ciencia puede encontrar. Eso reproduce la misma clase de flor que cayó. Si Dios abrió camino para que la flor volviera a vivir, cuanto más lo hizo Él para que el hombre volviera a vivir. Todo el fundamento del cristianismo se basa sobre los hechos fundamentales de la resurrección. Ahora, si dejara caer esto al piso, ahora para levantar esto del piso no sería resurrección. O levantar algo que se parezca a eso no sería resurrección. Resurrección es levantar la misma cosa que se cayó. Ahora, en diferentes partes del mundo, en la India y demás, hallamos que hay gente juiciosa que creen en Dios, pero ellos creen que regresamos como un ángel y tenemos alas y volamos, pero eso está errado. Seremos hombres y mujeres igual como lo somos ahora. Ahora, lo único que no seremos viejos, porque cuando yo veo aquí y veo a un hombre anciano y su esposa sentados aquí, tal vez esposo y esposa, ellos están canosos. Muy bien, hace unos años, probablemente jóvenes, un hombre de buen parecer y una jovencita, caminaron hacia el altar y se casaron, ambos con el cabello negro en aquel entonces, excelentes, robustos, jóvenes, saludables. Ellos vinieron de bebés hasta esa edad, de unos 22 o 23 años de edad. Estaban en su mejor tiempo. Después, se empezaron a dar cuenta una mañana cuando la mamá salió para arreglar los platos en la mesa para el desayuno. Empezaron a salir pequeñas arrugas bajo los ojos de ella y de papá. El cabello comenzó a tornar secanoso. Los hombros de papá se encorbaron un poco. ¿Qué sucede? La muerte está entrando. Eso tiene que llegar a ustedes. Tiene que llegar a ustedes. Puede que los lave en muchos lugares y ustedes se escapen, pero finalmente les va a ganar. Eso se los va a llevar. Pero luego cae como el grano de trigo cuando entra en la tierra. Pero entonces, en la mañana de la resurrección, cuando eso resucita de nuevo, no resucitará viejo y canoso y con hombros encorvados, pero será exactamente lo que fue antes de que la muerte lo golpeara, porque toda la muerte será quitada de eso. ¿No es eso maravilloso? Algunos de nosotros seremos con el cabello negro, algunos con el cabello rojo, algunos rubios. El hermano Branham es ese. Sí, Dios no usa uniforme. Dios está sin uniforme. Mire esto. Él hace árboles grandes, árboles pequeños, árboles delgados. Él hace flores blancas y flores azules. Dios es un Dios de variedad. Él hace gente pequeña, gente grande, gente bajita, gente delgada. Esa es exactamente la manera en que lo seremos en la resurrección y nos conoceremos el uno al otro, así como fuimos conocidos. Gracias sean dadas a Dios. Mis hermanos y hermanas, durante 20 años, desde que empecé a ser un ministro del Evangelio, he tratado de darle esto a los pobres mortales perdidos de este mundo, darles a conocer que tienen vida eterna ahora mismo, al creer en el Hijo de Dios y aceptarlo como su salvador personal. Así de simple. Jesús dijo ahora, escuchen, San Juan 5, 24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene, tiempo presente, vida eterna, y no vendrá condenación o juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Yo solo tengo su palabra. El que come mi carne, San Juan 6, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Maravilloso. Esa es su palabra. Yo no sé cómo va a ser, pero será así. Ahora, quiero unos 10 minutos más de tiempo, estaría bien, si puedo, en el capítulo 20 de Números, leo estas palabras. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aaron, tu hermano, y habla a la peña, avisa de ellos, y ella dará su, su, es pronombre personal, su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación, y a sus bestias. Inclinamos nuestro rostro, solo un momento, nuestro Padre celestial, venimos a ti esta noche, como tus hijos hermosos, aunque confesando que estamos, lamentamos profundamente nuestros pecados. Cuando pensamos del Calvario, y de Jesús, y lo que Él tuvo que hacer para redimirnos, nuestros corazones se derriten, porque el hermoso tuvo que caminar al Calvario, dejando una huella ensangrentada a lo largo de la ciudad de Jerusalén, colina arriba, allí con clavos horadados en su mano, y una espada en su costado, para morir en desgracia y vergüenza, para salvarnos. Vemos al Calvario esta noche, y confesamos nuestras fallas, lo lamentamos Señor, perdona nuestras faltas, pero en lo profundo de nuestro corazón, allí yace felicidad, porque sabemos que estamos completamente seguros, en Jesucristo. Tú le prometiste a Abraham que lo salvaría de su simiente, y nosotros estamos muertos en Cristo, tomamos de la simiente de Abraham, y somos herederos de acuerdo a la promesa, por el Espíritu Santo. Nueva vida, la vida entrando en nosotros, haciéndonos creer lo sobrenatural, como lo hizo Abraham, tomando a Dios en todo su valor, su promesa. Le damos las gracias. Ahora bendice a esta gente esta noche, ante mí está un grupo de pañuelos, bendice a la gente querida que mandó estos. Ellos leen en la Biblia donde tomaron del cuerpo de Pablo, ellos creen que tú todavía eres el mismo Espíritu Santo, en la misma iglesia. Yo sé, que no soy San Pablo el apóstol, pero Jesús es el mismo Señor. bendice estos pañuelos para el propósito que se tiene pensado, la gente que lo use, que se alivien, Padre. Bendícenos a todos juntos, sana a los enfermos, salva a los perdidos esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero enseñar algo esta semana, pero si se fijan, cuando está la multitud de pie y por el estilo es difícil. Uno de estos días, me gustaría regresar a Jonesboro, ir a rentar una carpa grande que tenga la capacidad de sentar a unas 10 mil personas y colocarla por aquí y quedarnos unos dos meses para que podamos tener un avivamiento de verdad. Y después, si se fijan, como Dios le prometió a los hijos de Israel que Él los sacaría de Egipto, después de 400 años de haber estado allí, José había sido trasladado allá, uno de los patriarcas murió allá, pero mencionó de la partida de Israel. Todos esos patriarcas esperaron el cumplimiento de la palabra de Dios. Qué simple cuando usted solo puede creer en la palabra de Dios y lo toma a Él en lo que dice. ¿No es simple? Solo amar. Si usted le ama a Él, el amor en su corazón por Dios creará fe. Si usted ama mucho a su madre, ama a su padre, ama a su esposo o a su esposa, eso creará una fe. El amor por mi esposa, cuando yo la dejo, no tengo que tener. El hombre siempre trata de hacer algo para salvarse a sí mismo. No hay nada que usted pueda hacer al respecto. Dios lo salva incondicionalmente. Él solo lo llama a usted, lo predestina para que sea salvo y alguien está predestinado para perderse la Biblia. Así lo dice. Hombres de la antigüedad destinados para esta condenación. Y Esaú y Jacob, ambos nacieron de los mismos padres, pues no habían aún nacido, dice en Romano 9. Ni habían hecho aún, ni bien ni mal. Dios dijo, para que la elección permaneciese, Dios dijo a Jacob, a mí más a Esaú aborrecía antes de que cualquiera de ellos hiciera algo al respecto. Ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trae. Usted dice, oh, yo busqué a Dios, yo salí a buscarlo. No, no. Dios lo buscó a usted. No usted, a Dios. La naturaleza humana prueba eso. Cuando Adán pecó, él no comenzó a buscar a Dios. Se empezó a esconder de Dios. Y Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere. Entonces, Dios tiene que traerlo primero. Pero, ¿cuántos de los que están aquí, pecador o santo, han dicho esto? Yo sé que Dios me ha hablado tratando de hacer que venga su Hijo Cristo Jesús, veamos sus manos. Solo levanten su mano, pecador o santo, no importa quien sea. ¿Me quieren decir que solo una tercera parte de esta gente ha escuchado alguna vez de Dios hablándole para que se conviertan en cristianos? Yo debiera cambiar mi texto y predicar el evangelio y hacer un llamamiento al altar. ¿Ven? ¡Seguro! Si acaso no es. Ningún hombre puede venir a mí si mi padre no lo trajere, dijo Jesús. Miren, ahora, luego, todo aquel que viene a mí no le echo fuera. Todo aquel que viene a mí yo le daré vida eterna. Ahora, eso no es solo de un llamamiento a otro, eso es vida eterna. Por siempre. Imperecedero. Estamos sembrados con la semilla incorruptible de Dios la cual no puede morir. ¿Ven? Es incorruptible, no puede morir. ¿Y cómo es que Dios hizo su promesa y cómo trajo a su pueblo? O sea, en aquel lugar, cuando murió, hizo mención de sus huesos que no los fueran a enterrar allá. Hay una pequeña semilla aquí que me gustaría dejarla caer por un momento si me toleran. Ahora, esto está entre líneas. Ustedes saben que la Biblia está escrita. Y los eruditos, como escuchaba un hombre en la radio esta tarde negando la sanidad divina, dijo, tráiganme un bebé pequeño para acá, déjenme preguntarle en el brazo, déjenme que venga uno de estos sanadores divinos y lo alivien. Entonces, creeré en la sanidad divina. Oaña. Ese hombre necesita estar en una sala psicopática. Eso es correcto. Bueno, eso, yo tengo un niño de seis años de edad que sabría mejor que eso. Pero, sin embargo, allí lo tienen. Pues, ciertamente, ese es el mismo espíritu que dijo cuando colocaron un trapo alrededor de los ojos de Jesús y lo golpearon en la cabeza y dijeron, ahora tú eres el profeta, dinos quién te pegó. Es el mismo que le dijo a él colgado en la cruz, dijo, ahora, si eres hijo de Dios, desciende y te creeremos. Jesús dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra. Y cuando el Padre me lo muestra, eso hago de otra manera. Él no hizo payasadas para la gente. Este no es un escenario con un acto de espectáculo. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, pero, déjenlos en paz. El ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora, Jesús dijo, en las Escrituras declara que Dios ha escondido el Evangelio de los ojos de los sabios y prudentes. Así que nunca lo conocerán por teología. Y se lo revelará a bebés que puedan aprender. Es eso correcto. Así que solo recuerden, está escondido de la gente inteligente. Ustedes nunca lo sabrán. Ustedes no lo aprenden por su teología, por educación. Ustedes lo saben porque lo creen. Y fe es algo que ustedes no pueden ver o aprender. Miren esta cosita simple ahora una cosa aquí. Allá atrás en mi pequeña cueva en Grinch Mill, cuántas veces el Espíritu Santo ha bajado revelando cosas. Me siento allí y lloro. Algo que Dios menciona. Difícil de ver. Uno no puede verlo con el ojo natural. Uno no puede verlo en la palabra. ¿Alguna vez han leído cuántos de ustedes se leyeron alguna vez una línea de su esposa? Cuando yo estaba en África, mi esposa me escribía una carta y le decía, querido esposo, estoy sentada aquí esta noche pensando en ti. Yo la amo. Cuando dejé el hogar no tuve que decir ahora, mira, no vayas a salir con nadie. Yo soy tu esposo y no vayas a salir por aquí y no hagas eso. Yo no tengo que hacer eso. Ella me ama y yo la amo a ella. Yo digo, adiós, querida, ahora por mí y me voy. Ella simplemente sabe lo que tiene que... Ella solo lo hace. Así que yo hago la misma cosa porque la amo. Ella me ama así que solo. Es una lección amorosa de esa misma manera con Dios. Solo tomó su palabra y uno solo es nosotros. Eso es todo, no importa qué. ¿Lo ve? Pero cuando ella me escribe una carta quizás ella se detiene un poco, se abstiene y ella dirá una cierta y cierta cosa pero ahora mientras está ella hablando en la carta yo estoy leyendo esa carta pero leo entre líneas también sé de qué está hablando. Yo puedo leer entre líneas. Ahora, hay mucho de eso en esta gran historia de amor de la Biblia. Lea entre líneas. Ahí está la estructura de trabajo. La Biblia es la estructura pero el Espíritu Santo está construyendo el edificio ahora. Ciertamente tiene que enmarcarse y ver si así y así y así pero el Espíritu Santo lo está armando. Igual como el templo de Salomón fue cortado por todo el mundo un bloque fue cortado de esta manera y el otro de esta otra manera y cuando los juntaron cada bloque encajó exactamente en su lugar sin el zumbido de una sierra o el sonido de un martillo. La gran iglesia del Dios vivo nace de nuevo piedras cortadas. Eso es correcto. Uno de estos días entrará la persecución un montón de estos eclesiásticos fríos e indiferentes se juntarán con la confederación de iglesias y andarán juntos. Se fundirán en una cosa en común. Noten noten ahora como Job cuando él era viejo él estaba sentado allá afuera y él dijo su esposa le dijo Job ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Dijo ¿te ves miserable sentado allí en la ceniza rascándose con un pedazo de tiesto rascándose sus llagas que le brotaron por todas partes Satanás lo había tentado le había puesto llagas todo alrededor de él y mató a sus hijos le quitó todo lo que tenía y alguna gente puede decir como lo hicieron entonces ese hombre es un pecador horrible pero Dios estaba lidiando con un santo no con un pecador así que Job sabía en su corazón que no había pecado así que entonces aquí venían sus miembros de iglesia y se sentaron siete días dándole la espalda que con su pelo los días de los milagros ya pasaron Job pero Job él sabía diferente él se estaba sosteniendo entonces Dios mandó a allá y no tenemos tiempo para entrar en esos nombres el bien Dios representado el representante de Cristo vino y él no acusó a Job de ser un pecador en secreto pero le dijo a Job y Job se fijó en los árboles que morían y cosas y que volvían a vivir y él dijo más el hombre morirá y será cortado pero será el hombre y dónde estará él sus hijos tendrán honores pero él no lo sabrá y Eliú le dijo a él en muchas palabras como estas mira que la flor nunca pecó el maíz y cosas se reproducen por la vida aquí en la tierra viene uno justo que se parará en la brecha entre Dios y el hombre y pone su mano sobre un hombre pecador y uno Dios santo y abre una brecha entonces el hombre se levantará de nuevo entonces cuando Job se fijó en eso él se levantó oh me encanta esto se levantó se sacudió los relámpagos alumbraron y los truenos rugieron un profeta entró en la línea correcta con Dios algo sucede se fuso de pie y dijo yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel aún de ver a Dios en mi carne al cual yo veré por mí mismo mis ojos lo verán y no otro noten profetizando entonces permítanme dejar caer una cosita entre líneas aquí para ustedes solo por un momento luego cerraremos no tendré tiempo para llegar al texto noten muy bien cuando Job murió él especificó el lugar de su sepultura y fue sepultado en Palestina el libro más viejo en la Biblia es Job más tarde vino Abraham después de la destrucción ante Diluviana y así sucesivamente ellos salieron de Babilonia en la torre de Babel bajaron a Sinar allí Abraham se le fue dada la promesa y después cuando Sara murió la esposa y querida de Abraham él compró una parcela de tierra no dejaron que se la dieran a él porque quería estar seguro muy bien pensadores de la escritura pongan su mente a trabajar en este momento observe esto él compró un pedazo de tierra en el mismo lugar donde Job fue sepultado para sepultar a sus muertos fuera de su vista y Sara fue sepultada aquí Abraham cuando murió él durmió en la misma tumba con Sara Abraham engendró a Isaac cuando Isaac murió Isaac durmió con Abraham Isaac engendró a Jacob y Jacob murió en Egipto cuando él murió dijo no me entierren aquí llévenme de regreso a Palestina y entierrenme y él hizo que José pusiera su mano en su cadera de donde cogió toda su vida la mayor parte de su vida mírenlo a él allá en el río un hombre grande fuerte y saludable por este lado huyendo de Dios por el otro lado un príncipe cojeando oh vaya como él dijo José mi hijo con tu mano en mi cadera el príncipe cojeando y júrame por Dios que no me vas a enterrar aquí se preguntan por qué se lo llevó a Palestina y lo enterró José y él murió dijo no me entierren aquí se preguntan por qué dijo tomen mis huesos y entiérrenlos en la tierra prometida arriba en Palestina por qué no está escrito en la palabra está entre líneas ellos eran profetas sabían eso lo que iba a acontecer más tarde llegó Jesús aquel que Job vio su Redentor y ellos querían ser sepultados de la misma manera que lo fue Job en el mismo lugar en que él estaba de la misma manera en que él estaba así que cuando Jesús llegó a la mañana de la resurrección cuando él se levantó de la tumba dijeron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros miremos a la santa ciudad y aparecieron a muchos ahora mis Jacob oh que fue eso mire hermano ellos sabían que no había resurrección allá en Egipto la resurrección era en la tierra prometida así es cuando yo digo hoy día ustedes pueden llamarme un santo rodador si quieren llamenme un fanático si quieren pero entierrenme en Jesús aquellos que están en Jesús Dios los traerá con él en la resurrección dejen que digan lo que quieran tal vez nos llamen fanáticos cualquier cosa pero aquellos que están en Cristo traerá Dios con él así que que hace la diferencia seguro que sí pónganme entre los fanáticos entonces porque aquellos que están en Cristo bueno son ellos fanáticos todos los que vienen piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones amén oh entonces allí están ellos Dios trabajando con los hijos de Israel cuando él llegó allá en el desierto sacándolos ellos comenzaron a murmurar que tan rápido se olvidaron de todas las señales que Moisés había hecho cómo se olvidaron de lo que Dios le dijo ahora Moisés te estoy mandando allá abajo yo te estoy dando dos señales para que ores y cuando lo hagas ellos te van a creer Moisés dijo yo no puedo hablar muy bien señor él dijo bueno te daré dos señales cuando hagas estas señales ellos te creerán y él hizo las señales una vez y todo Israel lo siguió y que estaba con Moisés una columna de fuego Dios mío mi ángel delante de ti para guardarte en tu camino no solo eso pero voy a dejar que él esté allí para que la gente pueda verlo a él el mismo Espíritu Santo hoy el mismo ángel de Dios hoy señales y maravillas exactamente de la misma manera un pueblo separado llamado a salir fuera de camino a la tierra prometida Juan 14 en la casa de mi padre muchas morazas y yo vendré y os recibiré vamos de camino noten y que tan rápido se olvidaron de los milagros igual como la gente lo hace hoy en día cuando llegan las pruebas entonces fíjense otra vez las aguas comenzaron a secarse en los desiertos y no podían encontrar nada de agua y que tan rápido la mente carnal captará esto Dios le dijo a Moisés ve háblale a la roca hablarle a la roca pues ese es el lugar más seco de todos los lugares secos miren que tan neciamente pensar a la mente carnal hablarle a la roca pues esa es la cosa más seca esa roca colocada allí está más seca que todo el resto del desierto y hemos estado en todas partes y no podemos encontrar agua que quieres decir con sacar agua de esa roca esa es la manera como ellos piensan dicen bueno ese montón de fanáticos y Dios va a hacer algo el lugar más seco así se miraba pero Dios lo hizo de todas maneras y Él le habló a la roca y la roca dio sus aguas salvó al pueblo que perecía y hoy esa roca es Cristo Jesús que fue herida por usted háblele a Él quizás usted ha estado en todas partes quizás lo ha intentado todo pero esa noche háblele a la roca dará sus aguas para salvación para sanidad para todo lo que esté necesitando creen esto el Señor añada sus bendiciones a ustedes mientras inclinamos nuestro rostro su momento para orar mientras la hermana Reed o alguno de ellos vienen al piano o al órgano más bien oh vaya esta noche si estamos esperando ver a Jesús ustedes se saben ese canto viejo yo quiero ver a Jesús cierto bueno ahora Él está con nosotros ¿cómo irá a ser cuando le veamos? Él dijo un poquito y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo qué maravilloso ahora tengan fe crean con todo su corazón ahora si Él está aquí esta noche su espíritu va a estar trabajando con su pueblo yo estaré con vosotros la Biblia dice cuando venga el Espíritu Santo Él nos recordará estas cosas que yo he enseñado y les mostrará cosas por venir esa es la obra del Espíritu Santo ahora de cuerpo visible, le veremos entonces Padre hay gente necesitada sentada aquí, necesitada de Dios, necesitada de salvación necesitada del Espíritu Santo necesitada en sus cuerpos tu palabra es verdad, oh Señor ahora la palabra sin el Espíritu está muerta, pero germina esa palabra con el Espíritu esta noche y que pueda producir al ciento por uno y si tu estuvieras parado aquí esta noche nos dirías, yo no puedo hacer nada excepto lo que mi Padre me muestre tu sabes lo que esta gente está pensando allá la Biblia dice que tu percibías sus pensamientos tu sabías en donde estaba el pez que tenía una moneda en su boca ciertamente el Padre te lo dijo cuando llegaste allá hiciste que Pedro fuera y pescara un pez tu solo se lo dijiste porque tu dijiste tu mismo Señor que no hacías nada hasta que el Padre te lo mostraba cuando el Padre me muestra entonces yo trabajo hasta ahora que simple como los incrédulos se levantaron en aquel día y dijeron dejen que el haga esto y dejen que el sane a todos en que el haga esto y lo otro y creeremos en el baja de la cruz dinos quien es el que te ponga en la cabeza no tu solo hiciste lo que el Padre te dijo y tu dijiste las cosas que yo hago vosotros también las haréis y si ellos llamaron al maestro de la casa del subú cuanto más lo llamaran a ustedes pero bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia bendice a esta pequeña iglesia esta noche tú pusiste los pecados de la mujer sabes diferentes cosas tú supiste en donde estaban unas mulas atadas un día donde se juntan los caminos yo oro Dios esta noche que vengan en tu poder y que el Hijo de Dios venga en la forma del Espíritu Santo y unja a todos los que están aquí y que el Espíritu Santo unja a tu siervo Señor que el poder y la palabra de Dios pueda cumplirse cuando te vemos caminando por las riberas de Galilea y por las calles de la ciudad tú solo podías hacer lo que el Padre decía quisieras y que nosotros obremos la voluntad de Dios esta noche al hacer lo que el Padre dice que hagamos bendice a la gente en todas partes a los enfermos porque lo pedimos en el nombre de Jesús Amén el muchacho repartió tarjetas de oración esta tarde aquí en el edificio y él se las dio a las personas U1 al 100 ciertamente esta noche estamos apretados por el espacio pero veamos si podemos tener unas 15 de esas hemos estado tomando unas 15 a la vez veamos si podemos tener unos 15 parados aquí empezar con el 50 U50 eso sería 50 10 60 65 de U50 a U65 que separen primero ahora volteen la tarjeta miren la tarjeta del vecino si él tiene una porque pudiera ser sordo y que no pueda oír tendría que traerlo a la plataforma si está sosteniendo una de esas tarjetas y si está acostado en un lecho en una camilla en alguna parte pues solo mírenla cuando se llame el número de su tarjeta usted solo venga agite su mano de esa manera uno lo sugiere y entonces cuando el número sea llamado yo le pediré al padre aquí que le hable a la persona estando allá ahora fórmense aquí a mi derecha por favor U1 me imagino que están esparcidas por todo el edificio porque solo están U50 ¿quién tiene la U50? U50 muy bien U51 U52 U53 U54 U55 hasta como el 60 o 65 dejen que se paren primero por favor aquí arriba a mi derecha por favor para la línea de oración ahora ¿cuántos de los que están aquí están enfermos y necesitados y quieren que se oren por ustedes y no tienen una tarjeta de oración y quieren oración levanten sus manos de esta manera por todo el edificio en masa por todas partes bueno ahora miren y escúchenme ahora su fe hago un reto en el nombre del Señor Jesús ustedes miren hacia acá y crean que la historia que les he contado es verdad y vean si el Padre Celestial no habla directamente por la audiencia llega usted cada persona que está aquí puede ser sanada esta noche no hay necesidad de si tan solo pudieran entender el hermano Reed y demás hablaron sobre cómo recibir la sanidad me imagino hay cosas antes de que llegara yo aquí y de las grandes fundamentales de la sanidad divina fundamentos perdón ahora esta es nuestra nuestro grupo está separado el hermano Bosworth está en Durban Sudáfrica preparando las reuniones estableciendo el comité nacional estuvimos allá hace unos meses y tuvimos 30 mil convertidos en un solo llamamiento al altar en Durban Sudáfrica después vamos a ir a la India el varón de Alemania quien es uno de nuestros administradores se va el 15 para hacer una cena con Nehru en la India y tengo una pequeña cena con Nehru y luego regresamos para cenar con el rey de Transjordania y entramos con los maometanos luego a Palestina a los judíos acabo de tener una visión aquí que salió Dios le va a dar a su hijo miles de almas durante ese tiempo pueden orar por mí y recuerden en aquel gran día en el juicio sus oraciones serán contadas tanto en aquel avivamiento como mis esfuerzos de traerlo somos compañeros de trabajo juntos en Cristo Jesús eso es correcto sus oraciones recuerdan a Dwight Moody lo que dijo cuando él se convirtió allá esa pobre mujercita la bandera había estado orando por él quien recibió el reconocimiento de esa mujer la bandera ella fue la que dio a Moody a Cristo John Smith Calvin Knox muchos de los grandes reformadores todos vinieron por la oración ahora mientras se están formando en la línea me pregunto si pudiéramos ponernos de pie un momento como para cambiar de postura y solo cantar solo creer por favor vamos a cantar ahora todos juntos ahora solo creer solo creer todo es posible solo creer todo es posible solo creer todo es posible solo creer pero vamos a cantarlo de esta forma ahora con nuestras manos levantadas cuantos creen que Jesús el Hijo del Dios viviente ha prometido estar con su iglesia aún en su iglesia hasta el fin del mundo bueno si él está aquí esta noche como lo prometió y como ha sido probado científicamente también y no solo eso pero en la reunión él hará exactamente lo que hizo allá eso correcto ahora él dijo San Juan 5 que él no podía hacer nada ellos lo estaban cuestionando y me supongo sobre por qué él no sanó a toda esa gente y lo vieron que pasó por el estanque de Betesda y me estaba fijando en ellos que estaban verificando aquí las tarjetas de oración de estos torcidos y afligidos tendidos aquí no se preocupen ahora si algún incrédulo viene y dice sanó a ese hombre que está aliciado torcido entonces yo lo creeré vienen a Jesús pasando por el estanque de Betesda donde todos los aliciados cojos ciegos y paralíticos estaban tendidos nunca sanó a uno de ellos pasó al lado de cada uno de ellos lleno de amor y virtudes eso correcto y se acercó a un hombre que yacía en un lecho y dijo puesto que Jesús sabía que él estaba tendido allí el padre se lo había mostrado y él sanó a ese hombre se fue y los judíos lo cuestionaron a él y él dijo yo no puedo hacer nada excepto lo que el padre me muestra y todo lo que el padre me muestra eso hago es eso correcto ahora él es el mismo Jesús esta noche es eso correcto ahora vamos a creerlo y levantemos nuestras manos y cantemos ahora yo creo vamos a hacerlo ahora ahora yo creo todo es posible ahora yo creo ahora yo creo ahora yo creo todo es posible ahora yo creo nuestro padre celestial manda tu espíritu esta noche y bendícenos aquí Rubio mientras esperamos en ti para la parte que sigue del servicio en el nombre amado de Jesús tu hijo lo pedimos amén por supuesto cualquiera que se dé cuenta yo quiero que entiendan esto este es su hermano aquí no reclama ser un sanador yo no soy sanador ningún otro hombre es un sanador Dios es el sanador Jesús no reclamó ser un sanador él dijo no soy yo el que hace las obras es mi padre que mora en mí él hace las obras miren ahora si él no reclamó ser un sanador divino porque debiera yo o cualquier otro hombre no lo somos si usted es honesto usted no lo es no hay nada en mí o en ningún hombre que pudiera sanarlos tiene que venir de Dios y la única cosa nosotros tenemos dones que podemos apuntar a Dios por lo que él ya ha hecho por usted él salvó a cada pecador a que está aquí ahora él lo salvó a usted hace mil novecientos años y si usted lo acepta esta noche tendrá gracia perdonadora él lo sanó hace mil novecientos años cuando él fue herido en su espalda y si usted lo acepta tendrá su sanidad la única cosa que nosotros hacemos es predicar o tener una vindicación de su presencia por medio de dones divinos que el Señor conceda la bendición ahora deseo que sean tan reverentes como puedan durante unos momentos yo no los culpo por regocijarse pero en esta clase es un asunto muy solemne así que solo sean lo más reverentes que puedan estén en oración ustedes pueden mirarme pero estén en oración a menos que les diga que inclinen sus rostros luego cuando lo hacen si algo acontece algunas veces como la epilepsia es algo muy difícil de lidiar y la cosa simplemente continuará y algunas veces arroja a los pacientes a hechizos y he visto de todo acontecer ahora cuando les pida que hagan eso entonces mantengan su rostro inclinado y solo sigan orando seguramente los cristianos saben como tomarse de Dios en esa hora muy bien ahora vamos a ver es usted la línea de salista ahora aquel que está operando esta cinta a medida que las reuniones continúan cada noche la unción comienza a ponerse muy profunda si lo entienden uno entra en otra dimensión ven algunas veces yo no sé que tan fuerte estoy hablando solo imagínense estar parando aquí ahora hablando de algo que sucedió allá lejos hace 40 años y en el espíritu estoy allá con ellos en donde está pasando y sé que cuando estoy hablando no sé en donde mi voz yo sé que se supone que estoy aquí en este tabernáculo yo estoy aquí pero sin embargo allá lejos en alguna parte ustedes no saben que sensación da no es de extrañar que Daniel dijera que fue turbado en su cabeza y que ocurrieron cosas diferentes miren igual como ¿cuántos aquí han soñado un sueño alguna vez? ahora usted no pudiera soñar un sueño yo les digo sueñenme un sueño no podrían hacerlo ahora eso es su subconsciencia ahora una persona normal sueña porque su subconsciencia está así de lejos de él y cuando esta conciencia se pone inactiva esta otra entra y ¿cuánto recuerda las cosas que soñaron hace años? ¿qué hace que las recuerden? ustedes estaban en alguna clase de condición ¿no es así? porque todavía se acuerdan cuando esa conciencia llegó a estar activa bueno ahora algunas personas no sueñan en lo absoluto la subconsciencia de ellos estará muy atrás como hacia esa pared ahora una persona ustedes no pueden hacerse lo que son yo creo que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento Dios los da soberanamente según su voluntad Dios usted no podría venir a Dios a menos de que Dios los llame Dios llamándolo a ustedes Dios hay quien les da Dios quien los bendice en la iglesia Dios quien hace todo es en él que reposa todo eso es tan escritural como puede serlo y ustedes saben que eso es correcto pero ahora miren un vidente su subconsciencia no está aquí atrás tampoco está aquí está aquí mismo usted no se va a dormir solo se va de uno al otro de uno al otro y cuando solo lo deja en paz viene por su propia cuenta pero aquí está igual como levantándose para mirar por un agujero para ver algo ustedes están orando ustedes están tomando una parábola que son las palabras que Dios me dio solo para saber y uno guarda esto repitiendo y entonces uno entra y ve a la persona a medida que están contactándolos para captar su espíritu eso se va a ellos y entonces usted solo ve algo sucediendo quizás se cierra quizás usted vuelve a mirar y verá otra cosa que se cerrará pero ahora cuando Dios los da él solo por su propia cuenta él solo pareciera que lo levanta uno por la cerca y lo deja ver toda la cosa de que se trata ahora señorando quiero hablar con la mujer y todos sean muy reverentes ahora observen no se ponga muy cansado débil ahora aquí arriba ustedes personas que están aquí arriba esta es la primera vez en años que haya tratado de trabajar con personas sentadas detrás de mí ven ustedes son espíritus también sabían ustedes son cada persona aquí es un espíritu y uno natural así que su espíritu uno en realidad está mirando para este lado y si se siente por este lado uno lo siente por este lado y uno lo siente por este lado y se siente por este lado cuántos han estado en nuestras reuniones grandes en alguna obra otra parte donde tenemos reuniones grandes saben que no tenemos eso verdad no hay nadie alrededor de la plataforma nadie en lo absoluto solo yo tal vez el administrador o alguien los sugiere está ayudándolos a subir a la plataforma o algo pero no hay nadie allá yo capto a la persona individualmente ahora aquí tal vez yo esté hablando con esta mujer y tal vez alguien con una fe grande se levanta para lanzar a una visión aquí delante de mí y yo estoy hablando con esta mujer sin embargo significa aquella mujer por allá pero hasta ahorita en todito Dios nunca ha fallado permítame aclarar eso así que creo que Él hará Él nunca ha fallado no lo ha fallado ni una sola vez desde que nací una sola vez y pídame a cualquier persona que lo averigüe y ni una sola cosa que he predicho que no haya acontecido exactamente de la manera que pasa ahora por cuanto se ora por las personas aquí eso no quiere decir que están sanadas no cuando escuchan a ese espíritu moviéndose que dice así dice el Señor entonces observe lo que dice yo solo oro por la persona eso es solo algo para estimular su fe pero observe me he fijado y mis muchachos me dicen el Señor Ryan y demás que varias veces en la plataforma eso habla directamente a la persona y le dice exactamente lo que iba a suceder y cuando eso es hace eso anótenlo y obténganlo de la cinta observe lo que sucede y pongo mi vida en ello será exactamente lo que eso dice cuando lo escucha decir así dice el Señor pero si solo estoy orando solo estoy orando como por usted o alguien o a cualquier persona allá donde sucederá ahora quiero que todos ustedes estén solo no tienen que inclinar sus rostros pero solo solo manténganse reverentes y sigan orando por favor ahora la damita desearía que se parara por este lado por favor hermana no como por aquí solo aparece aquí y míreme directamente eso es ahora me gustaría que hiciera eso porque como que eso me da más apertura de esa manera aquí aquí atrás ahora me supongo que usted y yo somos desconocidos no me acuerdo de usted ¿cuál es su nombre? Sloughler bueno bueno es un gusto en conocer la hermana y confío que Dios hará algo por usted esta noche que la ayudará yo no sé por qué usted está aquí arriba no sé nada de usted nunca la he visto en mi vida pero Dios la conoce no es así Él la conoce usted está consciente de que algo está sucediendo ahora ve pero eso no la va a lastimar ahora si uno se fija en el paciente una paciente realmente sincera rápidamente ahora esta mujer es creyente ven el espíritu ya me captó y eso la captó a ella también ahora no la conozco pero usted veamos si es o es verdad y usted se da cuenta de que algo está sucediendo no es así hermana ahora si es así levante su mano eso es correcto ahora el ángel del señor el cual ven en esta fotografía está aquí ahora mismo ahora solo sean muy reverentes ahora veremos lo que Él dice ahora Él tiene que usar una voz humana Él usa ojos humanos ahora ahora si Él esa luz allí ese pulbo le diría a ese vidrio de ventana allí mira lo que yo puedo hacer yo puedo alumbrar en la noche no, no puede es la corriente que las enciende fue hecho un pulbo de luz pero esa ventana de luz también del sol ven así que ninguno de ellos puede decir mira lo que soy es la luz que brilla a través de ellos ven así que ninguno puede decir quien soy es quien es Él Él es el hermoso bueno ahora hermana solo quiero hablar con usted un ratito siendo usted la primera paciente me imagino que piensa que yo le temo a eso pero no es así ve es solo la opción del espíritu que la atrapa a usted primero es lo que quiero decir pero usted sabe que Él está cerca y es su presencia es su presencia que hace estas cosas y luego Él es el único que puede ayudarla o yo cualquiera de los dos pero ahora usted como hermana cristiana y yo como su hermano cristiano y Dios es nuestro Padre quien mira sobre nosotros dos ahora Él la conoce a usted Él me conoce a mí yo no la conozco a usted ni usted me conoce a mí pero Él nos conoce ahora hay algo mal con usted y Él me ha enviado a ayudarla a creer en Él ¿ve? ahora eso eso es ahora si Él hace eso lo aceptará a Él muy bien eso lo quiero estoy haciendo esto por un motivo mamá sí señora ahora usted está ha estado enferma durante un tiempo yo sé eso porque veo una raya larga oscura alejándose de usted ahora sí usted ha estado muy tiene un problema cardíaco usted tiene una fuga en el corazón ¿es eso correcto? los doctores ni siquiera le dan esperanza dicen que usted no puede vivir sino solo un poco ¿es eso correcto? ellos le dijeron eso ¿es eso verdad ahora? dice ella sí señor dijeron que no sabían cuánto podría vivir pero no podría vivir aunque no hiciera más que levantarme y descansar después veo a un tipo de apariencia robusta está allí hablando platicando eso me ha dejado eso era una visión usted está hay algo más que ha intentado que tiene en mente usted está pensando en alguien más algo que o sí usted tiene unos amigos aquí esta noche también que quieren ver que sanen ¿es eso correcto? usted tiene una dama amiga que está usted no es su esposo por el cual está preocupada y el hombre tuvo una embolia o algo ¿es eso correcto? ¿y acaso no es él un ministro? ¿un predicador? le dio una embolia y usted está ha estado preocupado por ellos pensando ese es el hombre que está atendido allí ¿no es usted un ministro señor? la fe de él estaba jalando eso así que pude decirlo y usted lo estaba mirando allí abajo probablemente así fue como lo capté bueno señor jesús bendice a todos ellos tú conoces todas las cosas entonces que la mujer sea sanada el ministro se alivie señor bendice a tu siervo allí sana su cuerpo permite que salga de la embolia y que vuelva a predicar el evangelio desde la plataforma para la gloria de Dios en el nombre de Jesús amén mientras va bajando ponga su mano sobre el ministro a medida que baja digamos gracias a Dios mi hermano reverendo eso es correcto en el nombre del señor Jesús que Dios sane a nombre acaso él no tiene una tarjeta de oración es así él tiene una él no tiene está bien muy bien para todos reverentes por favor ahora estén en oración creen que el Espíritu Santo está aquí es un problema en el hígado le está afectando uno de sus pulmones también los doctores no saben lo que está mal con ustedes su doctor le dijo que él no sabía lo que está mal con usted si eso es correcto allí mismo en la habitación ese día usted sabe que estoy hablando aquí que si aquí acaso no le quitaron la vesícula veo que le están sacando algo del lugar es eso correcto amén bueno Dios sabe lo que está mal con usted cree que Dios si le pido a Dios él permitirá que sea sanada venga aquí hermana madre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre bendice a esta hija que viene señor humildemente yo oro que tú la sanes que ella pueda salir de este edificio esta noche feliz y regocijándose maldita sea la enfermedad de su cuerpo y que se vaya de ella en el nombre de Jesucristo lo pido para la gloria y alabanzas de Dios amén Dios le bendiga hermana vaya regocijándose y que él sea con usted tenga fe en Dios tenga fe en Dios ahora solo un momento hay otra persona lista para una operación aquí mismo es una dama joven ella tiene venas varicosas en sus piernas creo y está lista para una operación Dios le bendiga joven ¿es eso correcto? tenga fe en Dios ¿se pondría a poner de pie otra vez solo un momento acaso no están esas venas en su extremidad entre aquí y allí venas varicosas es algo serio acepta su sanidad ahora en Jesucristo porque él me mostraría y usted estando sentada allá atrás de la audiencia si no fuera tenga fe en Dios el mismo Dios que supo en donde estaba el pez que tenía una moneda en su boca supo en donde estaba usted sentada Dios le bendiga joven que usted se alivie y sirva a Dios todos sus días bendiga a Dios con todo su corazón con toda su alma con toda su mente con toda su fuerza y Dios lo traerá a cumplimiento ¿cómo le va señor? ¿me cree que soy el profeta de Dios? nuestro señor es el mismo de ayer hoy y por los siglos señor él siempre está lleno de misericordia lleno de compasión para aquellos que creerán en su nombre confío que usted dará eso señor ¿cuál es su nombre señor? Chapman señor Chapman gusto en conocerlo y que el señor le bendiga sí señor usted es un hombre muy enfermo tiene una rara enfermedad en la sangre ¿no es eso correcto? es una condición tumoral en las células de la sangre creo si entendía en la visión lo que dijo el médico ¿no es así? y también mi amigo usted necesita a Jesucristo como su salvador personal ¿no es eso correcto? usted es un pecador ¿lo aceptará él ahora? no usted lo ha intentado varias veces pero no han llegado al punto donde esté ¿lo aceptará él ahora? si lo hará levante su mano Dios 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 todopoderoso autor de vida dador de todo buen don manda tus bendiciones sobre el hombre sánalo señor no dejes que muera déjalo ir señor y que sea sanado y lleno con el Espíritu Santo que venga sobre él y que sea un hombre salvo para salvar a otros de una vida de pecado con sed de los señores en el nombre de Jesucristo lo pido amén si Dios quien supo su corazón mi hermano conoce todo sobre usted vaya en paz ahora y reciba el bautismo del Espíritu Santo y sea sanado Dios le bendiga usted sigue orando no es así dama se cansa en la cabeza no es así dama no es eso correcto muy bien póngase de pie y acepte la sanidad ahora en el nombre del Señor Jesucristo Dios la bendiga alguna clase de flujo que viene de su cabeza el doctor le dijo que es tenga fe ahora y se irá de usted está creyendo allá todos ustedes están nada más sentada muy atrás al final de ese pasillo le gustaría recuperarse de esa asma hermana le gustaría recuperarse de esa condición asmática sentada allá atrás si es así se puede levantar Dios te bendiga vaya a casa ahora y sea sanada pero decir la dama atrás de la esquina es correcto si quiere aceptarlo de la misma manera el Señor le bendiga a usted como le va dama cree usted ahora así como esa gente allá en la audiencia pero nosotros estamos parados lado a lado cree que su presencia está aquí cree que el Espíritu Santo está en la plataforma si eso está y yo soy el profeta de Dios usted no podría esconder su vida si hay algo mal con usted Dios me lo dejará saber pero si usted está aquí solo como una engañadora Dios me lo dejará saber pero usted no es así usted es cristiana y usted tiene tumores esos tumores están en su costado ¿es eso correcto? pareciera que tiene un corazón triste por algo si hay alguien más en quien está usted interesado ¿acaso no es un niñito un niñito de unos 7 u 8 años de edad y él tiene hebre romántica ¿es correcto? ¿es eso correcto? venga acá Dios bendice a esta mujer y a su niñito y que ambos sean sanados a medida que los bendigo que ellos se puedan ir en el nombre del Señor Jesús y sean sanados para la gloria de Dios Dios le bendiga ahora vaya a casa y que la gracia de Dios y paz sea sobre usted tengan fe en Dios ¿quiere recuperarse de esa asma sentada allá atrás la dama con ese pequeño vestido a cuadros aquí enfrente mirándome de esa manera si quiere recuperarse de eso bien puede si quiere aceptar su sanidad la dama sentada al lado de usted allí usted tiene una condición asmática no es así solo levántese y diga lo acepto mi sanidad en el nombre del Señor Jesús que le bendiga ahora vaya a casa y aliviese señor señor usted tiene un problema cardíaco sentado allí mismo no es así ha estado orando estaba allí orando para hacer el siguiente que yo llamara no es así dios me reveló su oración póngase de pie y acepte su sanidad mi hermano yo reto a cualquiera que ore y lo crea tenga fe en dios un tipo sentado allá al final de la hilera ya sentado allá sufriendo con artritis sentado allá mismo el tipo allí sentado al lado de él tiene hipertensión es correcto levántese y se ha sanado en el nombre del Señor Jesús acepte su sanidad yo le bendiga dama la dama sentada allá atrás con una condición anémica sentada allí mismo levántese hermana el Señor la sana ahora de irse a casa y ser sanada tengan fe en dios muy atrás en la audiencia oren todos los espíritus ahora están sujetos a mí por medio de jesucristo el espíritu santo se apodera de todos los espíritus aquí nada puede esconderse traigan a la dama ¿cómo le va dama? ¿se da cuenta que está parada en su presencia? usted tiene una clase de desorden femenino es cáncer y ese cáncer está en el vientre y no es así ahora mire si mira como una mesa se está apartando de la mesa rechazando la comida usted tiene un problema estomacal ¿es correcto? ¿cree que si yo pido? ¿cree que soy un creyente? bueno él dijo sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán ¿cree usted eso? venga aquí entonces oh dios y poniendo manos sobre la mujer en el nombre de jesús que pueda irse sanada amén que lo bendiga dama no dude crea con toda su alma que está dentro de usted ¿cómo le va? ¿quiere recuperarse de ese problema cardíaco? acepte su sanidad entonces y venga regocijándose diciendo gracias señor jesús muy bien venga dama tenga fe ahora si esta audiencia pudiera solamente ver mire aquí dama me cree que soy su profeta cree que si dios me dijera lo que está mal con usted tendría la fe suficiente en él entonces para saber que él está parado aquí y que yo he dicho la verdad y si él ya la ha sanado y usted cree eso no es así ha estado sufriendo con un problema estomacal no es así ahora vaya y coma lo que quieras y lo cree que le bendiga tenga fe tenga fe en dios como le va cree usted quiere recuperarse de su problema cardíaco y estar bien muy bien entonces vaya y crea en dios y pongo mis manos en usted en el nombre de mi señor jesucristo que usted sea sanado dios le bendiga tenga fe no dude nada todas las cosas son posibles para los que creen aparentemente el ángel del señor se ha detenido en esa señora sentada allí señora con problemas del corazón quiere ser sanada señora muy bien dios le bendiga pensé que era una niña pequeña pero estaba colgando en la dama usted tiene hipertensión no es así señor sentado detrás de ella allí su esposa tiene problemas con su respiración parece que su respiración no va y viene bien no es eso cierto muy bien quiere aceptar la sanidad entonces levanten si se han sanado los dos lo que necesitan es fe parece que veo a una gente de color sentada allá atrás cuántos de ustedes están sentados allá atrás cuántos unos tres pónganse de pie jesucristo murió por ustedes miren hacia acá me creen que yo soy su profeta yo no puedo sanarlos pero jesucristo los sanó cuando murió en el calvario creen que si dios me revela lo que ustedes son y quienes son y de donde son algo sobre ustedes que aceptarán su sanidad el hombre a la izquierda no tiene nada casi mal con él es un hombre bastante sano el otro en el medio tiene un problema cardíaco no él está ciego ese hombre está ciego y esa mujer al lado tiene problema cardíaco esos correctos y esos correctos levanten sus manos entonces el resto entonces vayan a casa y sean sanados en el nombre del señor jesús tengan fe venga dama crees usted señor jesús te pido que bendigas a esta niña que ella puede irse a casa y estar completamente sana yo oro en el nombre de jesucristo bendita seas querida vete creyendo y ve que dios la puede sanar y si hay algo que yo pudiera hacer para ayudar a la pequeñita solo tenga fe ahora dios la va a sanar nació de esa manera si solo siguen creyendo ella estará bien ven mi niñito tú quieres bendito sea su corazoncito tiene un problema cardíaco dios dios que tu espíritu venga sobre él ahora y que pueda ser completamente sano yo oro en el nombre de jesucristo dios te bendiga cariño te vas a poner bien ahora no es así amas a jesús dios bendiga tu corazoncito cariño un niñito muy dulce ahora ve y ama al señor te vas a poner bien no se preocupen padres del niño el bebé va a estar bien dios aceptó su pequeña fe y se va a poner oh que maravilloso el señor jesús está aquí para sanar a cada uno de ustedes lo creen papá por supuesto yo veo usted está con un bastón cualquiera puede ver eso que usted está con un bastón pero yo no puedo sanarlo pero dios puede sanarlo veo usted hermano acepta su sanidad bueno solo vaya y diga gracias señor tú me has sanado vaya ahora dios le bendiga venga pobre madre anciana cree usted madre si ni siquiera le digo lo que está mal con usted de todas maneras lo va a creer no es así no es así bueno vaya y coma lo que quiera ahora lo que usted quiere su problema es el estómago la ha dejado dios le bendiga tengan fe en dios venga dama quiere recuperarse de ese problema cardíaco vaya y diga gracias señor por sanarme el día de hoy cree usted dama cree usted tuberculosis pero vaya y crea y será sanado un minuto algo gritó desde la audiencia solo un minuto dama usted lleva un tiempo con esto no es así quiero captarla solo un momento una vida de tristeza hicieron todo lo que pudieron pero está retardado sin embargo usted quiere estar bien no es así el señor jesús le bendiga ahora vaya y sea sanada que el señor sea con usted cree usted señor su problema está aquí arriba como sinusitis o algo eso correcto por cierto acaso no es usted un ministro del evangelio o de un púlpito que viene delante de nosotros vaya hermano y se ha sanado en el nombre del señor jesús señor bendido allí en el catre usted sufre con tuberculosis también no es así no es eso correcto y cuando la mujer fue sanada hace rato dios tocó su cuerpo porque no se levanta de allí y se va a casa y se alivia cree usted bueno entonces póngase de pie y salga del edificio y si tiene fe y cree puede puede pararse luego irse a casa y ser sanado si no lo hace esa es su oportunidad usted nunca se irá creen ustedes en este edificio todos ustedes en este momento ahorita el señor jesucristo está aquí para sanarlos completamente para sanar a cada persona en la divina presencia si es así quiero que hagan algo por mí quiero que miren hacia acá ahora pongan sus manos unos sobre los otros solo por un momento todos los enfermos y necesitados pongan sus manos unos sobre otros déjenme decirles quizás no quieran creerme pero hay docenas de ustedes sanados ahora mismo lo vi a él algo sucedió ustedes estaban ungidos con el espíritu santo ahora y en donde Dios está en el edificio oh Dios tú tú que puedes hacer que los espíritus malignos se vayan ten misericordia a esta audiencia esta noche manda tu espíritu santo reprende cada espíritu necio e incrédulo que el diablo deje a cada una de estas personas enfermas salve ellos satanás sánanos señor jesús pónganse de pie levántense acepten su sanidad por todas partes en el edificio denle alabanza denle a él honor y poder aleluya alabado sea Dios alabado sea el señor alabado sea el señor